¿Qué fue lo que más te llamó la atención de toda esa serie de datos que volcás en el informe, Miguel? A mí lo que me alegró mucho es que la faena de hembras se redujo de manera significativa, estamos en el 43.5%, que es un valor de faena de hembras sustentable, esto permite seguir creciendo, estaba muy preocupado yo por la faena de hembras del 2019, realmente era, y de los primeros meses del 2020, bueno, fue cayendo y quedó en 43.5%, lo cual es muy bueno, eso por lo menos diciembre quedó en ese valor. Después se faenaron 14 millones de cabezas este año, un poquito más que el año pasado, me parece que existiría alguna tendencia a abandonar los 12 millones históricos de cabezas para instalarnos por encima de los 13, es una buena noticia porque es un aumento de la producción importante. Hemos producido 3.170.000 toneladas de carne este año, de las cuales casi el 29% fue a la exportación y el 71% quedó en el consumo interno, es decir, los argentinos consumimos 2.260.000 toneladas. El consumo per cápita volvió a caer, si lo miramos contra el año pasado, perdimos 1.200.000, y si lo miramos contra el 2017, perdimos casi 8 kilos, 7.8 kilos menos que en el 2017. Estos serían los números más relevantes. En cuanto a exportaciones, independientemente del volumen de exportaciones, que vamos a andar en las 914, 915.000 toneladas, hay una cosa que queda muy definida y es que de cada 10 kilos que se exportan, 7.500.000 van a China. Estamos convertidos en exportación en chinodependientes. Sería importante, muy importante, salir a buscar la apertura de algún otro mercado en el sudeste asiático, que a mi juicio es el lugar donde se va a desarrollar el comercio de carnes en los próximos 30 años, y creo que nosotros deberíamos tener abierto la mayor cantidad de mercados, la mayor cantidad de países en el sudeste asiático, porque si no estamos muy dependientes del humor de los chinos y de los precios de los chinos, porque aumentamos las exportaciones, pero caímos en la recaudación porque los precios a China cayeron entre el 25 y el 30%. Esto me parece que son los datos más relevantes del informe. En este sentido, no sé si vos tenés información, trasciende que el canciller argentino Felipe Solá mantuvo reuniones con su par japonés, con Motei, sobre las condiciones como para que Argentina pueda exportar, no sé en qué plazo, carne vacuna de la zona del libre de aftosa con vacunación, como puede exportar Uruguay a ese destino. Bueno, ¿hay información sobre esto? ¿Tenés el dato? Yo la verdad no lo tengo. Decirte algo sería sanatear o hablar de más que nada un deseo, deseos y no información. Miguel, el Presidente expresó en las últimas horas con preocupación que un consumidor alemán paga lo mismo por el asado que un consumidor argentino. ¿Qué tenés para decir de esto? Hay dos cosas para decir. Me parece la primera es que está muy mal asesorado. Eso sería uno de los motivos, cosa que me llama poderosamente la atención. Porque hay gente en agricultura que conoce mucho del tema y sabe que esto no es de esta manera. Esa es una de las posibilidades, que esté muy mal asesorado. En principio no es así. En Europa la carne cuesta entre cuatro y cinco veces más que en la Argentina. Pero si no es que está mal asesorado, me da la sensación que forma parte del relato de este gobierno. Este gobierno, ese mensaje no lo dirige a nosotros, no lo dirige a los productores. Creo que ni siquiera quiere irritarnos. Me parece que es un relato para la gente, los carenciados, que tienen información muy parcial y que solo seguían por el relato. Y entonces me parece que lo que están queriendo hacer es decir, fíjense cómo trabajamos para que ustedes coman carne barata. Y por eso cerraron el registro de exportaciones de maíz. Y eso también es una muestra de que por ahí están tanteando que lo van a hacer. Me da la sensación que forma parte de esto y no de desconocimiento por parte de Alberto Fernández. Veo en tus declaraciones cierta preocupación sobre lo que pueda llegar a ocurrir también con el negocio de la carne, concretamente con las exportaciones a futuro en base a estas declaraciones, Miguel. ¿Puede ser o yo te interpreté mal? Yo creo que no van a ser. Nada con las exportaciones de carne, porque las exportaciones de carne en el año pasado, en el 19 aportaron 3.000 millones de dólares, en el 20 aportaron 2.600, 2.700 millones de dólares. Me parece que es un número muy importante para un país que está ávido de tener dólares. Me da la sensación que lo que están haciendo o están viendo es, insisto, es jueguito para la tribuna, para la tribuna de ellos, para sus propios seguidores. Me parece que este es el mensaje. No creo que se animen a hacer esto, porque en un año electoral una 125 no les va a hacer ninguna gracia. ¿Ves posible un acuerdo de la industria exportadora con el Ejecutivo Nacional, concretamente con la Secretaría de Comercio, para establecer un acuerdo de precios, como ocurrió en las vísperas de las fiestas, Miguel? Sí, es posible, es muy posible. Los exportadores siempre hacen un esfuerzo para mantener buenas relaciones con el Estado. Me parece que sí, si el Estado quiere ese tipo de cosas, debería bajar las retenciones a la carne procesada y aumentar las retenciones a la carne con hueso, que sería una manera de compensar el ingreso de caja por parte del Estado y de beneficiar al sector exportador con la posibilidad de obtener más pesos por la misma venta en dólares. Te hago la última y te agradezco tu generosidad porque sé que estás muy ocupado y ya te tendrías que haber ido, por eso doblemente el agradecimiento. Y tiene que ver con los kilos consumidos per cápita anual que dejó el 2020 y los títulos que aparecen en medios masivos de comunicaciones, Argentina consume la menor cantidad de carne vacuna en los últimos 100 años. Es una mirada preocupante la que le dan a algunos medios respecto de lo que está pasando con algo que por otra parte es real, es concreto, lo que tiene que ver en definitiva es con una menor producción de carne en los últimos años que tiene la Argentina también. No sé si es menor producción de carne, te dije que produjimos este año 3.170.000 toneladas, no es poco, creo que un 2% más que el año pasado. El problema del consumo de carne no pasa por ahí, el consumo de carne vacuna en la Argentina pasa por dos elementos, el primero es el bajo poder adquisitivo del salario que viene aumentando ese bajo poder adquisitivo, cada vez es más bajo desde hace por lo menos 2 o 3 años. Y lamentablemente tenemos cada vez más pobres, Miguel. Exactamente, bueno a esto me estoy refiriendo, cada vez la gente tiene menos poder adquisitivo o la plata que recibe, ya sea por trabajo, ya sea por plan, ya sea por lo que sea, cada vez les alcanza para menos. Esto por un lado. Y por otro lado, los argentinos desde hace 20 años venimos cambiando los hábitos de consumo. Consumimos en alguna época 100 kilos de carne vacuna, hoy consumimos menos de 50, pero ahí no más, casi 50, pero consumimos 46 kilos de pollo, que cuando consumíamos 100 kilos de carne lo que se consumía de pollo eran 4 o 5 kilos, y de cerdo consumíamos 4 kilos, y lo consumían solamente como fiambres. Hoy consumimos casi 14, 15 kilos de cerdo, y eso también es un consumo que va aumentando. Entonces, el equilibrio entre las tres carnes seguramente nos lleva a tener proteína animal por encima de los 100 kilos. Miguel, un placer como siempre, el deseo de un próspero 21 para vos y los tuyos. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, igual para ustedes.